¡Hola amigos! Aquí estamos un día más, soy Suerdan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Quest. 8 películas del rey malditorio en el último capítulo. Aniquilamos al... ¡Clown! Que es Dolmagus, reventándole apudiasos y explosiones mágicas. Hoy vamos con el Big Juicy Boy. Dolmagus versión Skere. Sí señor, pero antes de continuar ya sabéis que podéis apoyarme suscribiéndoos y dando like al canal, ¿de acuerdo? Y si queréis ventajas alucinantes, también podéis uniros a él en la pestaña de al lado, ¿de acuerdo? Y tendréis ventajas como emojis personalizados, insignias de fidelidad, podréis ver los vídeos mucho antes, ¿vale? Y, quién sabe, si queréis algún tema que hable en algunos vídeos específicos también podéis hacerlo. Así que nada chicos, vamos a lo que vamos, vamos al lío. ¡Uf! Vale, como os lo digo, este bicho es una puta barbaridad, ¿vale? No podemos esquivar casi ninguno de sus ataques y sus ataques, el 90% de sus ataques son ataques, ¿de acuerdo? Que son elementales y muy poderosos, ¿vale? Recomiendo encarecidamente, ¿vale? Llevar a Jess, ¿vale? Para hacer aislamiento. Uno de sus ataques más poderosos es un fuego que quita entre 300 y 400 de vida a todos. Es una locura. Si tenemos aislamiento, muchísimo mejor. Vale, tenemos que tener también rocíos de Yggdrasil, Aman Salva, ¿vale? Voy a ponerme el último elixir élfico a Jessica para que lo lleve por si acaso. Tenemos un elixir élfico con cada uno de nosotros, ¿vale? La pandelita de tensión con Rubí y Ángelo, ¿vale? Vamos a ver si Jessica, realmente Jessica con la explosión no vamos a quitarle mucha vida. No sé si cambiarla. Estaría muy bien. Morrie, sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un cambio. Sword a Rubí y Ángelo, ¿vale? Y Morrie, sí señor, ¿vale? A Rubí. Tiene muchísimo ataque. Como veis, con el anillo orgón tiene 541 de ataque. Es el que más ataque tiene con diferencia. Si le metemos doble potencia y este tío ataca con 100 de tensión, le va a meter una hostia que se va a China, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo así, ¿vale? Muy importante, importantísimo, gigaédrico importante, ¿vale? Tenéis que tener por lo menos con cada uno 280 de agilidad para incluso si no tenéis la agilidad pertinente porque os matan, ¿de acuerdo? 280 tiene agilidad. Por la cara, ave. Vale. Tenéis que tenerla porque si no, ¿de acuerdo? 283. Como veis, creo que Sword no tiene esa agilidad. 250, por desgracia. Y Rubí la tiene de sobra. Madre. Vale, Rubí la tienes de sobra. Si no la tiene, va a atacar el antes y puede matarnos con un golpe, con un turno. Vamos a ello. Vamos a poder hacer aislamiento. Eso es cierto. Un momentito. Vale, he visto que tengo un queso irregular. Otorga protección contra calor y frío. Se lo voy a dar a Sword, ¿vale? Y vamos a hacer que haga ese aislamiento del chino, ¿vale? Por lo menos los 5 o 6 primeros turnos que serán los turnos que intentaremos matarlo, ¿vale? Creo que no hace ola de energía, creo, creo. No he visto ninguna ola de energía en ningún vídeo de este bicho. Y lo he intentado una vez y no me ha hecho tampoco ninguna ola de energía, ¿vale? Así que, let's kick some fucking ass, ¿vale? Hostia puta, Jessica no tiene PM. No pasa nada. Vale, estamos todos curados, ¿verdad? Sí. Vale, chicos. Let's go. Insulate. También tenemos... Vamos a meter antes de nada. Por si acaso, otro vigorizante, vale, con Sword, venga. A tomar por culo, por si queremos hacernos una ultra tensionada. Vale, let's go. Va a ser complicado de todas maneras. Este es el jefe más complicado que hay, ¿vale? Con diferencia, con una diferencia abismal. Vale, y vamos a ver. Tiene algunos ataques mágicos que son muy poco poderosos. Eso es lo que nos puede llegar a salvar. Vamos a hacer una aceleración. El 90% de los ataques que hace este tipo no se pueden esquivar. Os lo digo para que la aceleración solo va a servir... Es que no va a servir para nada, fíjate. Simplemente vamos a tensionar las pandellitas de tensión. Y... Y... Otra pandellita de tensión. Y vamos a hacernos ya la doble potencia. Con Morrie. Sí señor, sí señor. Morrie va a hacer muchísimo daño en esta batalla. Perfecto. Es irregular. Perfecto. Y bueno, ahora va a hacer... Este del ataque, que se puede esquivar. Hemos esquivado tres, ¿no? Tres de... De algo así. Y bueno, este del fuego. Este es otra vez el mismo ataque. Tu puta madre, tú. No quita nada ni nada. Hostia, pues Ángelo ha atacado después. Y tiene más agilidad que suerte, por ejemplo. Weird Asmofo. Vale. Vamos a mentalizarnos. No sé, tío. Vamos a meter ya una mano de Dios, ¿eh? Al 50 y doble potencia le vamos a quitar una vida que no es tan medio normal. Este no es una omnicuración. Esperamos atacar antes. Voy a hacer una aceleración. Es que esa es la putada, tío. No sé si cuando debo hacer aceleración antes. Es que necesito hacer aceleración. Es que no puedo no atacar antes, ¿me entiendes? ¿Veis? Perfecto. No podemos no atacar antes. Y punto. Adiós. 1.600. Estamos al 20, me parece. Vaya putada. Vale, super helada. Esto es basura. Esto no nos va a afectar en prácticamente nada, como veis. Super incendio. Perfecto. Otra mierda de ataque. Como un puto puño. Y ola de energía, tu puta madre. Entonces sí que hace ola de energía al muy cabrón. Es la primera vez que me la hacen. He luchado, a lo mejor, 15 turnos contra este bicho. La primera ola de energía que me ha hecho. Hijo de puta. Vale. Nos hemos quitado 1.500 de vida. Pues nada, vamos a tope. Esta puede ser una batalla bastante larga y bastante tensa. Vale, bandereta de tensión. Otra bandereta. Es que doble potencia estaría muy bien con Morric. Al 20 de tensión... Estaba al 20, ¿no? Al 20 de tensión le hemos quitado 1.600. Es que es una locura. Vale. Veis ahí suerte. Y la doble potencia la metemos bastante dura. También le vamos a intentar hacer una alma almitas ya de dragón. Si hace estos conjuros que son súper, súper cutres, me parece correcto. Este es el ataque de mierda que es un puto horror. Vale, seguramente lo mate. Se salvó, weón. Se salvó, weón. Vale. ¿Hacemos aceleración? Fuck. No sé si hacer aceleración. Brother. No sé si hacer aceleración. Ángelo, tienes que atacar antes. Tienes 260, tío, de velocidad. Dime que atacas antes, weón. Dime que atacas antes y puedo hacerle un alma de dragón. Y tú puedes hacer una multicuración al 20 que curaría prácticamente toda la vida, tío. Sería goth. Cabrón. Vale. Vamos a hacerlo así. Bandereta de tensión. Podemos hacer también... Me lo voy a guardar por si acaso. Es que... Vale. Vamos a ver... Anticuración. Vamos, chicos. Va, 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 va. Se puede. Vale, mano de Dios. Let's go. Bandereta de tensión. Manaka de Dios al 50. Y con 2 de potencia. 3.000 de vida a tomar por culo. Por favor, Ángelo. Ataca antes, por favor. Te lo pido, te lo pido por Johnny Berry. Estaba cagadísimo, loco. Estaba cagao. Vale. Llamas. Este es el ataque. Bof. Es durísimo ese ataque. No pasa nada. Bien. Lo más tocho es el fuegaco ese por la bocaca. ¿Vale? Vamos a hacer ya una pesca de cuchillos. Hemos hecho omnicuración. Es que no me lo quiero ni jugar, broda. Vale. Hago una panderetita de tensión. Me la juego y hago intenso. Era intenso, ¿no? No, grande gusto. Sí. Cascadita. Bastante vida a tomar por el culo de este capullito. De Aleli. 20 puntitos. Omnicurachone. De putísima madre. Y bandereta de 50. Seguramente lo podemos matar ya. ¡No! Grande. A superhelada. 400 de vida. Tiene que hacernos un ataque muy poderoso a Morri directamente para que los mate. Hemos tenido mucha suerte con esta basura de ataques que nos está haciendo. Os lo prometo. No me ha hecho tantos ataques mágicos nunca. Es bastante god. Vale. Bandereta de tensión. Bandereta de tensión. ¿Qué he hecho con su or... Voy a hacer otra omni. O sea, ni me la voy a jugar ya. Está tan muerto este bicho. Creo que lo podemos matar con... Con pandereta. Si le mete al 100 de tensión pandereta y doble ataque... Es que está muerto. Así que me... Voy a intentar hacerlo. Venga. Voy a meterle ya la mano de Dios. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. ¡Me calla, tío! O sea, no tiene sentido, tío. No se puede. No hace falta ni un 100. ¡Ah, facilidades! ¡Ah, facilidades! Nada, chicos. Hemos derrotado a este biatch. ¡Perfecto! Ha subido a un 95. Vale, ¿cuánta sabiduría el Jessica, hermano? ¡Hostia! A ver, qué sé. Y... Una simiente de vida. ¡Perfecto! ¡Uf! Ha sido bastante más fácil de lo que creía, chicos. Bastante, bastante, por no decir inmensamente más fácil. Y le, bueno... Lo que se viene... ¿Qué pasa con las mil medallas? Que ya no me dan nada, tío. Trozo de cargo, perfecto. Lo que se viene, chicos. La prueba final te aguarda. Nadie tiene tu valentía gallarda. Y te alimenta el poderoso dragón. Para que haya fuerza y valor en tu corazón. Os curamos. Vamos a ir por aquí, porque hay una especie de Sharket, que está bastante bien. ¡Buf! Y el siguiente puto placement va a ser inmenso, babies. Vamos a prepararnos la siguiente batalla que te cagas, porque la siguiente batalla es dificilísima. Los recuerdos nunca mueren, de verdad. Viven y respiran por toda la eternidad. Pero no todos los adversarios están a la vista. Sientes su presencia y la fuerte conquista. No sé si es una especie de rima. Es de Góngora eso, ¿no? Vale. Muy bien, chicos. Pues nada. Esta ha sido la última batalla perecedera de la calle de los recuerdos. Vale. Y detrás de esta puerta rojiza sí que se esconde el verdadero desafío descomunal de Dragon Quest VIII. El más poderoso desafío. Increíble y apabullante. El siguiente capítulo va a ser un capítulo espectacular. ¿De acuerdo? Nos enfrentaremos no al jefe más poderoso de este juego, sino al jefe, para mí, más poderoso de todo Dragon Quest. De toda la saga Dragon Quest. Hasta la próxima.